¿Qué es el desarrollo económico del Estado? Es de más de 2.650 millones de pesos. Eso representa la ganadería de Colima y los colimenses, así como más de 60.000 cabezas de ganado que este año se lograron comercializar a nivel nacional. Esos números hablan por sí solos de la importancia que tiene la ganadería en Colima y que claro que sabemos que es un sector en el que tenemos que seguir trabajando e impulsando para que no solamente se mantenga, sino que siga creciendo en ese sentido. Para eso también quisiera compartir un poco con los comentarios que hacía el ingeniero Adalberto que desde esta administración estatal hemos decidido aumentar significativamente la aportación del gobierno del Estado al programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Ese incremento con respecto a lo que se ha aportado en la administración pasada ha sido un incremento de más del 93%. Este año con respecto al año pasado que ya fue el primer año de nuestro gobierno se incrementó incluso un 45%. Es decir, para nosotros es una manera de demostrarles que su sector es importante para esta administración estatal y que aunque estamos claras y claros de que hace falta más, estamos demostrando con hechos que nos preocupa, que nos ocupa y que seguiremos avanzando hacia el futuro. También, y como lo comentaba el ingeniero Jorge Salazar, se generó un programa con el que se apoyó con 5 mil quintales de alambre a un costo de 880 pesos, pero somos conscientes de los daños que se generaron ahora con el huracán Lidia y específicamente para personas que resultaron afectadas en sus propiedades, estamos ya con el subsecretario Jaime Sotelo trabajando un programa de quintales de alambre a un costo de 780 pesos puestos ya en su comunidad, es decir, ya sin el pago del flote, pero claro, es un programa que irá dirigido a los damnificados o a los que tuvieron daños en este sentido en sus propiedades. También hemos generado una aportación estatal que nos ayudará al subsidio y la adquisición de sementales de las ganaderías que participaron con sus ejemplares aquí en esta exposición ganadera y estamos trabajando con mucho empeño y también lo comentábamos en esta mesa, en la recuperación de la condición sanitaria que otorga el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en lo referente a la Campana Nacional contra la Tuberculosis Bovina. Esta condición que lamentablemente se perdió en la administración estatal pasada, pero que estamos trabajando no solamente de forma muy intensa en Colima, sino incluso en una coordinación estratégica con Jalisco, es un trabajo que no vamos a dejar, que lleva avances importantes y que no lo vamos a soltar hasta que logremos recuperar la medicina. También, un poco ya en términos generales y con los comentarios que aquí hacían, no es un secreto para quienes aquí nos acompañan, me conocen, conocen a mi familia, evidentemente por el origen de mi familia, tengo una relación más con la agricultura que con la ganadería, pero una relación cercana con lo que se vive en términos generales en el campo. Coincido con los comentarios que hacía de Alberto, hay muchas cosas en las que tenemos que seguir avanzando para poder respaldar al campo en general, pero también coinciden estas consecuencias que hemos tenido a razón de la sequía, por ejemplo, y después en Colima y con el huracán Lidia. Y ahí les quiero hacer un comentario muy particular. Hace algunos días platicábamos con mi papá sobre los daños que tuvimos en Colima por el huracán Lidia. Un huracán que al igual que el Otis en Acapulco, se comportó de una manera completamente distinta, digamos un poco irregular, no como generalmente estamos acostumbrados a que suceda. Es una tormenta tropical que en el caso de Lidia, en menos de 24 horas, llegó a categoría 4, que nos dejó más de 300 milímetros de agua en la zona norte del estado, sobre todo en Comala, y que las consecuencias fueron que nos destrozó carreteras, puentes, caminos, etc. Afortunadamente, en el caso de Colima, las afectaciones en las personas y sus viviendas de manera directa fueron menores, pero las afectaciones en materia de infraestructura carretera fueron incluso mayores que en Guerrero. Yo leía que en Guerrero se necesitan alrededor de 200 millones de pesos para resolver la infraestructura carretera y en Colima son casi 300 millones de pesos. Sin embargo, aún sacando esas cuentas de los más de 280 millones de pesos que necesitamos para reparar nuestras carreteras y cuentas, nuestra conclusión es que aunque pudiera sonar mal, no salió barato, con los beneficios que este huracán dejó en términos de agua para nuestro estado, para ustedes, para los agricultores, para nuestras presas, para nuestros mantos freáticos. Y la verdad es que es lamentable que haya tenido que ser así. Sin embargo, es un trabajo de reconstrucción en el que estaremos uniendo esfuerzos con municipios, Estado y Federación para recuperar nuestras comunicaciones, pero que nos deja esta sensación de que vino a generar un suspiro en el riesgo, en las preocupaciones que teníamos con nuestras campesinas, campesinos, agricultores y ganaderos por la sequía que estábamos viviendo en el estado. Así es que sepan que desde este gobierno estatal vamos a seguir avanzando en este trabajo conjunto que sabemos que tenemos que hacer con ustedes. Me queda claro que hay muchas cosas más por hacer, pero creo que les hemos venido demostrando poco a poco que el compromiso es serio y es real. Las condiciones económicas del gobierno estatal no han sido sencillas y a pesar de eso hemos podido enfrentar con mucho compromiso las necesidades que tenemos en todas las áreas y con ustedes no van a hacer la excepción. Yo estoy convencida de que cuando le va bien a las campesinas, a los campesinos, en términos generales en agricultura o en ganadería, le va bien a toda la economía de una sociedad y en este caso del estado de Colima. Y en esa lógica ustedes seguirán siendo una prioridad para nosotras y para nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos estar esta tarde conviviendo con todas y todos ustedes. Que tengan un bonito día.